¡Hola y bienvenidos fans de Leviagames! Soy Leviator y estamos aquí en Hearthstone para empezar la montaña roca negra. Sí, hace mucho tiempo que salió, pero yo nunca lo llegué a hacer. Así que nada, vamos a jugar la montaña roca negra. He estado ahorrando un poquito. Y vamos allá, a ver qué pasa. A ver, están intentando autorizarme. ¡Oh! Me han autorizado. Madre mía. ¡Qué miedo! Todos dragones van a ser rollo unas ramas, ¿eh? Que no será mucho más difícil, digo yo. A ver qué hay. ¡Uh, un señor! Ragnaros ha esclavizado a los enanos hierro negro. Derrótalos para llegar al señor del fuego. ¿Qué llegar al señor del fuego? ¡Oh, parroquiano Luguru! Me encanta esta carta. Esta es muy bestia, ¿eh? Si la sabes usar... ¡Traga penas! Antes de poder achacar a Ragnaros, tenés que derrotar a estos enanos rebeldes. Coloca un esbirro de cada mazo en el campo de batalla. ¡Uh! ¡Pues vamos allá! Un esbirro de cada mazo. ¡Hmmm! Entonces, ¿quién...? Vamos a probar con el guerrero, por ejemplo. Hace mucho que no lo... Son los únicos que... Actualizado, entre comillas, son esos tres. A lo mejor tengo que hacer un... Un mazo aparte, ¿eh? Porque si pone un esbirro aleatorio cada turno... Pues si tiene cero, lo va a poner cada turno. Seguramente. ¡Garros! ¡Contra el traga penas! El traga penas. Te doy la bienvenida al traga penas. ¡Victoria o muerte! ¿Será una referencia a traga perras? No sé. ¿En serio metí este? ¿En este mazo? ¡Qué raro! A ver... ¡Atención! ¡Ja, ja! Vale. Mira por dónde tenemos visita. Obviamente. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, qué cabrón! ¡Más peña! ¡Oh, qué cabrón! ¡Ja, ja! ¡Ostras! Ah, vale. Vale, vale. O sea, hay que meter mucho bicho, ¿eh? Bichos muy tochos. Vale. Vale. Vale, más o menos sé cómo puedo intentar hacer esto. Se me ocurre cómo intentar... No sé, necesito bichos muy tochos. Porque tenemos... ¡Es la hora del espectáculo! ¡Uh! Ha puesto este. ¡Oh! ¡Este es ETC, tío! ¡Lo pondré en tu cuenta! ¡Este es ETC, eh! ¿El de Heroes of Storm? ¡ETC está muy roto! ¡Muelo un huevo! ¡Me encuentro mal! Lo voy a matar ya mismo, ¿eh? No va a durar, no. ¡Puedo darle a necesidad! A ver... Ambos son de grito de batalla. No me interesa. Podría atacarle a él directamente, ¿eh? ¿Qué es lo que vamos a hacer? A ver si me lo cargo rápido y no hay que hacer otro mazo ni nada. ¡Ah, qué cabrito! Vale, este hará este. ¡Ah, me los mata! Ahí, jaja, cabrón. Vale. Bueno, no es tan horrible. Solo tenéis... Apenas tenemos ahí un 7... ¡Cueva con esto! Vale, a lo mejor eso no ha sido lo mejor. Bueno, sí, podemos hacer... ¡A ver si! Y así. Esto fuera. Y esto a él. ¡Uf! Nada, la cosa está en meter bichos muy tochos. Los bebés, dos de estos, por ejemplo, a lo mejor. Porque... Si no, él se va a llenar y... ¡Sangre y botín! Vale. Matamos a uno. Este tío. Que si no, va a estar fastidiando todo el rato. Vale, a ver, o sea, las mías no están hechas para... Siempre resulta vencedor en las camorras. Vale, si tiene una camorra la hemos cagado, ¿eh? No va... Vale, bueno. Tenemos este... Provocar aquí. ¿Esto cuesta dos? Vale, pues... Tú fuera. Y... ¡Vuelve al trabajo! ¡Vuelve al trabajo! ¡Vuelve al trabajo! ¡Vuelve al trabajo! 5-4... ¡Buah, tío! Dale todos a él, a ver si... Rápidamente podemos... ¡Oh! Esto está muy bien. Bueno. ¡Ay, Dios! ¡Madre mía! Vale, hay que cambiar el mazo. ¿Digo yo? 3, 4, 5, 6, 7, 8... ¡No! ¡Me van a quedar dos! ¡Hala! ¿En serio? ¡Me van a quedar dos! ¡Qué asco! ¡Mira eso! ¡Le quedan dos! ¡Cabrito! ¡Ahí, le habría ganado si hubiera puesto este de algún modo! ¡Si hubiera conseguido dañar a este o algo! ¿Qué pasa? ¿No le quedan... No le quedan... Ah, vale, no. No tiene hueco. Vale, 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 vale. Vale, se hace rápido, ¿eh? Esto se hace, se hace, se hace. Voy a hacer otro mazo rápido. Vale, y... ¡Vamos a intentarlo! Con el guerrero personalizado. Debilitando a Nefarian. No me enteré de la historia de este. De este... De este... O sea, de este... De la montaña roca negra. No sé si se supone que... No sé. No tengo ni idea. Porque hay... Lo que hay. Vale, bueno. Este momento está bien. Bueno, una... Sí, aquí todos los bichos son de coste muy alto, ¿sabes? Realmente lo único que es, es esto. ¿Ves? Esto ya, esto... Lo que entre aquí no sirve de nada. Ese es el problema. ¡Vaya hombre! ¡Qué mala suerte, ¿no? Ah, vale, la camorra. Vale. Eh... Cuatro... Bueno. Fuera. Y así que... Si eso que ataque ETC. ETC, tío. Como mola. No, tío. ¿Por qué me salen los pequeñajos? Ahí. Injusto. Ahí me salen estos aquí. Buena suerte, ¿no? Ah, vale. A ver. Ah, qué mala suerte. Ese ahí no, tío. Buuuh. ¡Qué destrozo, eh! Uy, me ha dado ataque a mí. Le ha dado más ataque a él. A ver, 19, 10, 5, 6... ¡Ah, ya está! ¡Ah! ¿Y ya está? ¿Ya está? Un poco ridículo, ¿eh? Pongo bastante. El traga penas. Vaya nombre. El traga penas, ¿no? Es el traga penis. ¡Ja, ja! Uno fuera. ¿Otro enano? La arena hierro negro es una buena forma de poner a prueba tus habilidades. La arena hierro negro. Al descender por la montaña te encuentras de lleno en la arena hierro negro, que es una arena. Invoca a un espectador uno a uno con provocar. ¿Es una arena? Bueno, lo haremos en el siguiente episodio. Así que nada, un saludo a todos y hasta la próxima. ¡Adiós!